En la pista, lote número 101, son 4 machos de Levante, el peso total para ellos es de 1.080 kilos, el peso promedio para cada uno es de 270 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 8.000 pesos por kilo pesados a las 10 y 49 de la mañana, lote número 101.